Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, vamos a estar jugando un poco de Hypixel Skyblock Y el día de hoy que nos subimos a nivel 5 o nivel 4 me parece El Enderman Slayer, creo que es a nivel 5, lo vamos a verificar en ese preciso momento Como ven aquí, el nivel 5 lo va a estar subiendo, le faltan 1248 de experiencia Lo cual si sabemos que el Enderman Slayer nivel 2 nos da 25 de experiencia como es aquí Pues serían 50 totalmente, entonces bueno, vamos a estar matando 50 Enderman Slayer acá Y voy a estar mostrándoles también el loot, principalmente es para mostrarles el loot de 50 Enderman Y mostrarle lo profit que puede llegar a ser, la verdad es que es un boss bastante complicado Y bueno, la verdad es que igual con el buff de la fuerza, ahorita se pudo o se facilita un poco más Porque como ven, como ven mi arma hace menos daño, hace 177 mil cuando antes hacía 190 y tantos mil Pero la arma, la primera, la katana, ahora hace ciento y tantos mil Cuando principalmente, o sea, cuando la tenía antes de la actualización de las Crystal Hollows Hacía como 75 mil, o sea, subió bastantito La verdad está bastante bien Yo creo que aumentaron el porcentaje de fuerza de daño O sea que las armas que tengan porcentaje para daño Estaba buffeado al parecer Porque les digo, no se me hace normal que haga tanto daño con esta arma Porque bueno, tampoco es que tenga stats súper súper buenas Hago 100 mil de daño con 125 de damage y 64 de fuerza Y ni siquiera está reforzada bien con Withered o con algo Entonces bueno, es algo, pues raro, ¿no? Pero bueno, vamos a estar aquí matando un poco de Slayer Les digo que me faltan 50 para subir al nivel 5 Por lo cual, lo voy a estar haciendo este ratito La verdad es que no tardas tanto Lo único malo es estar farmeando a estos enemigos Porque como ven, pues tienen bastante vida Tienen 750 mil de vida Y pues la verdad es que yo tampoco estoy tan chetado Solo tengo la armadura, ya saben, la Ultimate La Final Destination, ¿verdad? Entonces bueno, vamos a estar intentando conseguir El nivel 5 Y viendo que loot nos puede dar Ya sabemos que los Endermans de Slayer nivel 2 Nos pueden dropear Summoner Ice de vez en cuando Y bueno, flechas de veneno Como, bueno, estas flechas que están acá Que son moradas Las Twilight Arrows Que pues te dan un 10% más de daño Lo cual, bueno, está bastante bien Así que bueno, vamos a estar matando a este Slayer En este ratito De momento voy a mostrarles el primero Para que vean cómo es Si nunca lo han visto Pero bueno, ya sé que los han visto Porque yo subí un video del canal Donde mostraba el Endermans de Slayer nivel 2 Y cómo matarlo solo Yo creo que como ven que hace bastante daño Aunque tengo mucha defensa Tengo 1900 de defensa y aún así hace daño Pues imagínense qué tan fuerte es Pero bueno, ya con el Mana Plus Con la Reaper Sight Y con diferentes cosas Pues se puede hacer bastantes cosas Entonces bueno, está bastante bien Pero bueno, vamos a intentar matarlo Lo más rápido posible Tampoco queremos aquí Pasar mucho tiempo Lo que no he visto Lo que no he visto Cuando hace mi Warped Aspen Mi Warped Aspen Es de 90.000 O sea, no entiendo Les digo, no entiendo muy bien Cómo funciona Cómo hicieron con la fuerza Con el daño Porque les digo Con esta arma que tiene 125 de daño Hace más que mi Warped Aspen Que tiene 200 de cada stat Entonces bueno No sé qué haya pasado Pero les digo Está bastante bien Porque es un buffo Pero bueno Vamos a estar matando a este boss A ver qué tal Ya saben que cuando sale el vico Tenemos que ir a perseguirlo Y pegarnos a él Porque si no Pues nos mata Necesita mata Como ven Ahorita nos ayudó un Ben Que lo mató De igual forma Pues tengo mi Flurry Por si las dudas Pero bueno Como ven Me dropearon 35 de estos Me dropearon un poquito menos Porque ya tenía de antes Pero la verdad Es que es bastante profit Porque como ven Vamos a ver cuánto cuesta Hacer un Enderman Slayer Nivel 2 Y bueno Pónganle que ya hice 2 Y gasté 15.000 monedas En ello Por lo cual Si venimos aquí al bazar Puedo vender las dulces Pero 45.000 Estoy ganando 30.000 de profit Por lo cual está bastante bien Así que bueno Voy a estar matando aquí Enderman Slayer Y cuando ya Ya hay buena cantidad O me dropeen algo raro Pues les mostraré que tal Y bueno Estoy a punto De spawnear al último Que me queda Ya nada más me queda Meditres de experiencia Por acá aparece Entonces es uno más Y bueno Al fin ya voy a llegar A nivel 5 Por fin Este fue un Un arduo camino Más que nada Porque es lento Subir un Slayer De 25.000 en 25.000 ¿No? Si ahorita tuve que hacer 50 Imagínense todos Que tuve que hacer antes Para poder dejarlo en 50 ¿No? El loot pues Conseguir bastante Pero tampoco es que sea Gran cosa La verdad es que Cuando es el nivel 2 No te asegura Casi nada de loot Bueno Voy a intentar Que con esta Con este nivel nuevo Pueda desbloquear Algunas espadas Y pueda ya Hacer más cosas De igual forma Sé que este boss Es un poco Endgame Así que necesitaría cosas Como un Warden Helmet O otras cosas Para poder hacerlo Más rápido ¿No? Pero bueno Ya lo estaré haciendo Con calma Porque bueno Estoy haciendo otras cosas También Con actualizaciones Y así Pero pues bueno Estaba tenia pendiente Por diferentes cosas Pero principalmente Porque quiero desbloquear Les digo Alguna trama mejor Porque la que tengo Pues no hace tanto Tanto daño Pero bueno Simplemente voy a seguir Matando Ese Muy pesado Y bueno Como ven El loot que obtuve Fue Todo esto Vamos a intentar Venderlo Para que vean Precio de venta 1.126.000 monedas De puro dropeo Y aparte Si vendemos Las arrows Que tengo 1, 2, 3 Stacks Y 11 Vamos a venir aquí A trades Vamos a poner esto Son 41.000 Por 3 Pues son 120.000 Y aparte 7.000 Pues bueno Vuelve que 140.000 monedas Entonces bueno 1.2 millones De beneficio Si hacemos La multiplicación Para saber Cuanto Dinero Nos costaría Hacer un Slayer Bueno Hacer 50 Slayer Bueno Venimos aquí Vamos a reclamarlo primero Ahorita veo la multiplicación Y como ven Al fin desbloqueé Subflow Battery Subflow Engine Borpal Katana Esto si me interesa Voy a reclamarlo Aquí está Vamos a reclamarlo A ver Vamos a poner La Borpal Katana Como ven La Borpal Katana Te pide Mithril Nullo Void Y la espada que tengo Y ya sube un poquito Más la fuerza Sube 30 Pero aparte Te da 200 de daño Contra Endermans Por lo cual está Bastante bien Ya después de esta Hay otra Pero bueno Si es más complicado El Gimore Que bueno Esto nos da Convierte TXC subflow En 600 de overflow Pero pierde 25% de vida Esto la verdad Es que creo que No es muy ocupado Tendrá su función Pero no sé para qué funciona Subflow Engine Ok Este es como el upgrade Del que tenemos Del SR Subflow Engine Que bueno Se los produce Más posiblemente Dice Placy Minion Will reduce El 50% La producción de Subflow La producción de cosas Pero te produce Subflow Y dice Cuando está equipado En un Boiled Minion Incrementa El 3% Por nivel Ok Lo que hace Es que simplemente Incrementa El Output En un 3% Por cada nivel De Minion Si lo ponemos En un Boiled Minion Pero bueno Ya estaremos viendo En que lo ponemos Como ven Es caro La verdad Esa de 4 Nullo Void Es mucho Y aparte pide Refine Titanium Por lo cual No creo que Mucha gente Lo ocupe La verdad Y bueno Hay otra cosa Que desbloqueabas Que es la Subflow Battery Que bueno Es el upgrade De esto Que en vez de 200 Te da 400 Así gasta Menos Así que bueno Está bien Son algunos upgrades Lo principal Lo que me interesa Es la Katana Yo creo que voy a estar Crackiando en estos días Porque si me va a ser Bastante útil Les digo que después De esta Hay otra upgrade De esta arma Pero bueno Vámonos a ir A la isla privada Que la verdad Estuve como 2 horas Y media Farmando Este Slayer Que les digo De 25 a 25 Es complicado Para el siguiente nivel No se cuando te pida Ya vamos a verlo ahorita Vamos a ver Para el siguiente nivel Nos pide 20.000 de experiencia Así que Esto lo voy a tener que hacer A fuerzas De 100 en 100 Aunque sea O bueno El nivel 4 ya es imposible Pero con la spy Yo creo Poder hacer de 100 en 100 De todas maneras Voy a intentar Conseguir un Warden Helmet Aunque sea prestado O lo voy a intentar Comprar De todas maneras Les digo Tengo muchos Muchos planes Para este Slayer Pero vamos a ir Poco a poco De momento Ya subimos A nivel 5 Les digo Los dropeos Pues fueron esos Yo creo que lo voy a vender Porque la verdad Ahorita no quiero ocuparlo Lo voy a poner Ahora vamos a ver El precio de venta Y de compra Si lo vendemos Es casi lo mismo Así que meh No pasa nada Este voy a vender Lo demás Que bueno Aquí hay más cosas Lo que ahora voy a vender Es esto Porque tengo mis SAC Y como ven Tengo 18 millones De monedas parados aquí Porque estoy haciendo Otras cosas De la minería Las arrows Las voy a guardar Porque no sé Si sean útiles después O si voy a subir El precio después Ya saben que viene Actualización de flechas Lo voy a dejar por acá De momento Y bueno El software que gasté Fue como 1200 la verdad O sea Gasté bastante software Pero tampoco fue tanto La verdad es que con esta armadura Y por el Ferocity Más o menos Hace fácil Pero bueno Simplemente era mostrarles eso Les digo ya En próximos videos Estaré crafteando La espada La Borpal Katana Esto nos da 300 de Ferocity Comparada con la otra O sea Nos da 200 de inteligencia 200 de daño Extra Y 300 de Ferocity Aparte nos da Crit Damage Y 155 de Fuerza Entonces bueno Esta nos da 125 de daño 60 de Fuerza Y bueno El Crit Damage Es por el Spice Así que bueno No es tanto Y nos da inteligencia 50 Y hacemos 150 más A Endermans Y 200 de Ferocity O sea Sube bastante La verdad Es una diferencia Bastante buena De las maneras Voy a estar Intentando craftear Vamos a ver El precio Del Nudo Boy Y el Nude Edge Para ver si podemos Craftearlo en este video Voy a ver El precio Si es costeable Pues regreso Y bueno Ya vi que si es costeable La verdad Nada más costó Como 4 millones De 5 millones Por ahí Pero bueno No es tanto Vamos a craftearlo por acá Vamos a ver que está La Spicy Katana Por acá Entonces bueno Lo tengo que reforzar bien Ahora sí Porque si no Va a ser muy complicado El Nude Edge Que está aquí Los Mithril Y vamos a ponerlo acá Y como ven Borpa de Katana Lo tengo que reforzar bien Este sí Le voy a poner Withered Supongo Y aparte Le voy a poner Las Fuming Potatoes Vamos a ir aquí A probarla Para ver que tal Porque pues quiero ver Que upgrade hubo Entonces bueno Vamos a probarla Con esto 161 mil Me parece correcto Está bastante bien Hace la cantidad Más o menos decente Como mi Como mi Reaper Size 171 mil Y si pongo la habilidad Pues ya saben Que aplica Ferocity De todas maneras Les digo Lo voy a reforzar bien Le voy a poner Más fuerza Le voy a poner Este Hot Potato Books Y pues ya de ahí Voy a Seguir farmeando Slayer Supongo Voy a intentar Hacer un Slayer Nivel 3 Pronto Porque les digo Me hace falta De nada más Les digo Pues no sé Cuando voy a hacer De momento Acabé un poco cansado De Slayer Así que Pues bueno Simplemente Era mostrarles eso Ya con eso Pues bueno Sabemos que este Era un Sabemos que este Era un Slayer Profit Por lo cual Les dije que iba a hacer La multiplicación Si multiplicamos 7500 Que puede estar En los Slayer Nivel 2 Por 50 Gastamos 375 mil Monedas Y sacamos 1.200.000 Por lo cual Es bastante Profit Les digo Si fuera Un Slayer Más alto Pues posiblemente Fuera más Profit Porque entre más alto El nivel Pues más Europeos te dan Entonces Simplemente Comentarles eso Muchas gracias Por verlo Y ahora si Nos vemos En el próximo video Hasta luego Y bueno Quiero mandárselo Un placer En este caso Son dos personas Una persona De la wild Y otra de youtube La primera persona Es Jotrax Que es una persona Bastante antigua En la wild De las primeras personas Que se unió Y de las primeras personas Que ha mostrado Apoyo constantemente Muchas gracias a ti Te mando un saludito Y bueno Muchas gracias Por pasarte siempre A todos los videos O a la mayoría Y bueno Siempre pone sus comentarios La verdad es que Le agradezco mucho Su apoyo Y de igual forma Para NowSK Guión bajo Que me dejó un comentario Por youtube Se los dejo por acá Para que lo vean Muchas gracias Por tu apoyo Muchas gracias Por los videos Y pues bueno Simplemente comentarles A todos Que muchas gracias A todos Por su apoyo Incondicional Estamos creciendo Bastante rápido La verdad Soy bastante contento Y bueno Quiero decir Que eso de la wild Que disculpen Si no se pueden unir Hay personas que Pues bueno Se pudieron unir Recientemente Pero pues no fueron tantas Lamentablemente Pues no es tan sencillo Que haga tantos espacios Porque bueno Y hay personas que O a veces me piden Que no lo saque Porque van a estar De vacaciones O por la escuela Y yo entiendo O sea no es necesario Que sean vicios En el juego Para poderse unir Aquí sabemos que Pues no pedimos Ni siquiera rango No pedimos ni experiencia No pedimos nada Para poderse unir A la wild Simplemente la persona Que guste Pues se puede unir Pero bueno Eso conlleva Varias cosas Que limitan un poco Pues el movimiento De personas O el flujo de personas Así que bueno Simplemente espero Que lo entiendan Y ahora si Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Hasta luego